La historia de vida del tiburón de Groenlandia se considera una caja negra. Es una especie con una larga lista de preguntas sin responder. Aunque actualmente desconocemos muchísima información sobre este misterioso depredador, hoy te cuento algunas de las cosas que lo convierten en uno de los animales más impresionantes conocidos. El rasgo que más destaca es evidentemente su altísima esperanza de vida, que en teoría se eleva hasta los 512 años. Estamos hablando de que actualmente podría haber nadado tiburones de Groenlandia que están vivos más o menos desde el descubrimiento de América. Es por esto que es el vertebrado conocido más longevo que existe. Es un animal bastante grande, comparable con el tiburón blanco. Puede llegar a medir hasta 7 metros. Están adaptados a nadar hasta 2200 metros de profundidad en aguas heladas en temperaturas que van de menos 1 a 10 grados centígrados. Recordemos que el punto de congelación del agua es a los 0 grados, lo que quiere decir que nadan en aguas realmente frías. Pero te preguntarás la razón por la que el agua no esté congelada a menos 1 grado centígrado. Y esto es debido a que el agua salada del mar es mucho más densa y su punto de congelación es a los menos 1.9 grados centígrados. Es por esta razón que nadan tan lentamente, a menos de 3 kilómetros por hora. Es también por esto que se conocen como tiburones durmientes. Además de que a temperaturas tan bajas, el ritmo del metabolismo y por ende la actividad celular es mucho menor. Lo que contesta en parte la pregunta de por qué viven tanto tiempo. Pero, ¿cómo puede mantener su metabolismo funcionando correctamente a temperaturas tan drásticas? Parte de la respuesta la encontraremos en un compuesto orgánico llamado óxido de trimelamina, que se encuentra en los tejidos del tiburón y es responsable de estabilizar las enzimas y proteínas estructurales, así como de protegerlas de los efectos debilitantes del frío severo y la alta presión del agua. Entonces, ahora tiene sentido que la carne de tiburón de Groenlandia sea venenosa, por la presencia del óxido de trimetilamina. Si un humano come un poco de esta carne, no tardará en sentir efectos muy similares a la embriaguez extrema y en sufrir daños en el sistema nervioso por las sustancias neurotóxicas. Pero aún así, el platillo preparado con la carne de este tiburón en países como Islandia se considera un manjar, donde para prepararlo y eliminar las neurotoxinas, cuelgan la carne al aire libre durante 5 meses. Aunque no lo creas, a pesar de ser un tiburón, no hay registro documentado en la historia de algún ataque de esta especie al hombre. Otro dato bastante curioso es el del pequeño habitante que se encuentra viviendo en el ojo de muchos de estos tiburones, como podemos ver en el video. Se trata de un copépodo parásito, su nombre es Homatocoita elongata. Se alimenta del tejido de la córnea del ojo y provoca ceguera parcial, pero, ¿qué beneficio podría traerle la presencia de este aparentemente parásito al tiburón? Pues la respuesta más acertada es que gracias a que este pequeño animal es bioluminiscente, o en otras palabras, que genera luz en las oscuras profundidades, las presas son atraídas por esta luz y entonces el tiburón puede capturarlas. Es decir, este peculiar habitante del ojo le trae más beneficios que males. Por eso podemos decir que estos dos organismos se encuentran en una relación de simbiosis. El tiburón de Groenlandia es tan evasivo que las primeras fotos de esta especie datan de 1995, y de esa fecha es hasta 2003 donde se toman los primeros videos. Pertenece al orden de los escualiformes, junto con otras 125 especies, conocidas como tiburones durmientes. Es del género Somniosus, compuesto por tres especies. La especie es Somniosus microcefalus. El ritmo de crecimiento es bastante lento, de apenas un centímetro por año aproximadamente. Los adultos alcanzan los 1025 kilos y son ejemplares voluminosos, con hocico redondeado, tienen las aletas pectorales atrofiadas y en general aletas pequeñas. Los dientes son anchos y de una peculiar forma cuadrada. En contraste con su pobre visión, este animal tiene un sentido del olfato fino y excepcionalmente desarrollado, que le permite detectar presas a kilómetros de distancia. Prácticamente no representa ningún peligro para los humanos. Solo se sabe de un caso no oficial donde aparentemente un tiburón de Groenlandia atacó a una persona en el año 1859. Tienen cierto comportamiento migratorio, por el que anualmente se desplazan en función de la profundidad y la temperatura. ¿De qué manera te imaginas que se puede saber la edad aproximada de un organismo? Para determinarlo, los biólogos suelen contar los anillos de crecimiento de las espinas de las aletas o vértebras de los tiburones. Pero con el tiburón de Groenlandia existe un pequeñísimo problema, porque particularmente esta especie no tiene tejidos duros en su cuerpo, incluso sus vértebras son blandas. Pero entonces, ¿cómo fue posible calcular su esperanza de vida? La pregunta fue resuelta en 2016 gracias a un físico, Heine Mayer, y dos biólogos marinos, John Stephenson y Julius Nielsen. Cuando años atrás, el físico había realizado un estudio sobre una clase de proteínas contenidas en el cristalino, pero de ojos humanos. Cabe aclarar que lo que se busca cuando sí tenemos piezas duras para determinar la edad de un organismo son restos o trazas del isótopo radioactivo carbono-14. Ese elemento permanece estable en el cristalino del ojo durante toda la vida. Fue en 2009 cuando el físico recibió una solicitud de uno de los biólogos, preguntándole sobre su estudio con los cristalinos en el ojo humano y su posible aplicación en un estudio con tiburones de Groenlandia. Usando el método del físico, el par de biólogos finalmente logró usar las proteínas del cristalino del ojo de tiburones de Groenlandia para hacer pruebas de adaptación por radio carbono. En los resultados del estudio, que buscaba conocer la edad de ejemplares en estos tiburones, se llegó a la conclusión de que la esperanza de vida para esta especie era de 272 a 512 años. Su distribución incluye el océano Ártico y el Atlántico Norte, en aguas heladas y bastante oscuras, desde la bahía de Baffin hasta el mar de Barents, el sur del mar del norte y aguas adyacentes a la costa de Estados Unidos. Aunque en una ocasión, investigadores de la Universidad Estatal de Florida capturaron un ejemplar en el Golfo de México a una temperatura de 4 grados centígrados. Se alimentan de todo tipo de carne disponible, principalmente de focas y peces, aunque son más carroñeros, alimentándose también de cadáveres. En los ejemplares capturados se han encontrado restos de caballos, renos, caribúes y hasta osos polares. La mayoría de presas vivas que depredan son capturadas mientras duermen, debido a que estos tiburones son bastante lentos. Sus presas incluyen tiburones pequeños, anguilas, peces platija, peces capulín, aves marinas, etc. En pocas palabras, tienen un tipo de alimentación generalista. Habitualmente, las hembras alcanzan la madurez sexual hasta los 150 años, con alrededor de 4 metros de longitud. Se sabe muy poco sobre su reproducción. Los machos son más pequeños que las hembras. El tiburón de Groenlandia es una especie obovivípara. Esto significa que los huevos se retienen dentro del cuerpo de la hembra hasta que eclosionan, produciendo aproximadamente 10 crías. Se desconoce el tipo, cantidad, duración y el cuidado parental general de las crías, aunque se cree que estas son independientes al nacer. Como podrás imaginar, al ser un depredador y tener tal tamaño, este tiburón no tiene depredadores naturales. El único depredador que podría tener un impacto sobre la población, como en la mayoría de las especies, es el ser humano. El tiburón de Groenlandia se encuentra en una clasificación de casi amenazado según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fue muy valorada por el aceite obtenido a partir de su hígado. Hasta que se encontró una alternativa sintética al mismo, se dejó de cazar masivamente. Fueron pescados de forma comercial desde el siglo XIX hasta 1960, siendo Noruega el país que más persiguió a la especie en la década de 1970, considerándolos una molestia que amenazaba a sus pesquerías. A principios del siglo XX se capturaron alrededor de 30.000 ejemplares al año. Pero en la actualidad las pesquerías en el Océano Ártico capturaron menos de 100 tiburones de Groenlandia al año y otros 1.200 fueron presa de las redes de arrastre de forma accidental. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video. ¡Gracias!